Salimos el Jueves Santo y el Viernes Santo, que para nosotros es algo tremendo porque tenemos que organizar, imaginaos... Lo desconocía, por supuesto. El Jueves Santo salimos por nuestro distrito, el distrito de Salamanca. Nosotros somos una hermandad que nació en el Colegio Calasancio. Sí. Y nació como consecuencia de la checa de Porlier, un grupo de presos... De la calle General Díaz Porlier. Exacto, un grupo de presos que estaban asustados viendo el futuro que podían tener. Antiguos hermanos miralles. Exacto. Pues hicieron la promesa de que si sobrevivían, si sobrevivían a aquello, montarían una hermandad. Y la consecuencia ha sido esta, esta hermandad que se montó en el año 43. Y en el 44 recibimos la talla que nos la entregó, fue encargada a Mariano Benyuri. Esa es una talla de una gran calidad. Y además para rememorar la cuestión de que eran unos presos los que pedían hacer esta hermandad. Y los que la iniciaron desde un primer momento, pues la imagen que se pidió fue la de un cautivo. Que es una forma de recordar el origen de la hermandad. Y estas imágenes que estáis viendo ahora son concretamente del año pasado. Porque es que el año pasado, por el 75 aniversario, pues hemos estrenado ese nuevo trono sobre andas. Nosotros hasta ahora hemos estado procesionando con tronos sobre ruedas, de una tradición más clásica castellana. Pero ahora, pues parece que la gente lo pide. Porque habéis hablado muchas cosas de Semana Santa y podría también comentaros muchas cosas desde nuestra perspectiva. Pero por un lado, el tema que decía Armando, que quizás ahora haya menos gente en las iglesias, pero con más creencia. De alguna forma, no sé si exactamente es eso. Porque también estamos muy invadidos por medios de comunicación. Estamos invadidos por muchas cosas. Y aparte también por un tema que también es muy predominante dentro de las hermandades. Es el tema del folclore. El folclore es un añadido a la fe. Es un añadido, pero no lo sustancial. Efectivamente. Pero, bueno, pues la gente también muchas veces lo que va pidiendo es folclore. Cuando yo he estado viendo, cuando paseábamos por Madrid y escuchábamos cuando estábamos en procesión, que decían, ah, pero si vas sobre ruedas. Como diciendo, esto no tiene mérito, no tiene importancia. Parece que a la gente lo único que le gusta es el esfuerzo físico. La verdad que yo tengo que reconocer que es mucho más bonito llevado sobre hombros o sobre costal que he llevado sobre ruedas, desde mi punto de vista. Además, yo soy uno de los impulsores de la fabricación de este paso porque queríamos hacerlo de esa manera. ¿Cuántos hermanos cofrades van debajo de esa manera? Pues el máximo que admite este paso nuestro es 40. No es un paso muy grande. Admite 40 como máximo. No está mal. No, no, ya está bien.